Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 13 de octubre. La persecución del régimen de Daniel Ortega contra la feligresía católica alcanzó a otros tres ciudadanos originarios de Huaco y Chontales en el centro del país, a quienes la policía citó y les impuso ciudad por cárcel. Este nuevo acto arbitrario e intimidatorio contra la Iglesia Católica y sus grupos pastorales se suman a otros nueve casos de personas originarias de Jalapa y Ginoteca, que según confirmaron diversas fuentes a Confidencial, también están bajo una supuesta investigación y deben solicitar permiso a la policía para salir de sus municipios. La policía amenazó a algunos de los investigados de confiscar sus propiedades y les dijeron tener fotos y videos de su participación en la protesta cívica de 2018, a la que el régimen llama como un intento de golpe de Estado. La policía también les advirtió de tenerlos vigilados y que tengan mucho cuidado con lo que hacen sin acusarlos formalmente de ningún delito. La diputada suplente del Frente Sandinista, Ana Valeria Rafael Alfred, fue incorporada como diputada propietaria independiente en el escaño que le pertenecía al diputado Brooklyn Rivera del Partido Indígena Yátama, quien permanece detenido desde el 29 de septiembre pasado. Rafael Alfred era diputada suplente del sandinista antenor Urbina Leyva, de la Costa Caribe Norte, pero el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, le atribuyó la representación indígena este jueves, sin explicar el procedimiento que se siguió para usurpar el escaño de Yátama. Porras tampoco aclaró en qué momento fueron desaforados los diputados de Yátama a Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Enríquez James, ambos detenidos por la dictadura sin conocerse de su paradero. Más de un centenar de refugiados nicaragüenses serán acogidos en España en un proyecto piloto con contratos en el sector de energías renovables, informó este viernes el Ministerio de Migraciones Español. El proyecto se enmarca en la ampliación del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España, que abrió la posibilidad de acoger a personas que tuvieran una oferta de empleo de una empresa española. En este caso, fue seleccionado un grupo de familias de nicaragüenses refugiadas en Costa Rica, con la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones, OIM. El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza ya superan los 1.500, según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras que el saldo de víctimas del lado israelí causado por el ataque terrorista de Hamas se mantiene en aproximadamente 1.300 hasta el cierre de esta edición. A estos 1.300 muertos en Israel se añade un total de 3.268 heridos hospitalizados, mientras que en Gaza el número de heridos asciende a 6.612 y un desplazamiento forzado de centenares de miles. Al balanza de ambos bandos, también se suma 1.200 muertos entre los milicianos de Hamas, caídos en combate con las fuerzas de seguridad en territorio israelí y 220 militares de Israel han muerto aproximadamente en combate, según datos de las Fuerzas Armadas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.